Reglas de clase Camina en fila Yo digo buenos días cuando entro en clase Levanta la mano si necesitas hablar Siéntate correctamente Sigue las instrucciones a la primera Trabaja tranquilamente y no molestes a los demás Siempre sea amable y respetuoso Escucha a la profesora Silencio por favor, estamos trabajando Cuida de tus cosas Pensamos antes de hablar y escuchamos cuando otros están hablando Aprendemos de los errores Mantenemos limpia y ordenada nuestra clase Goodbye friends I hope you've enjoyed the video And don't forget, like it and subscribe Bye Adios amigos, espero que os haya gustado el video Y no olvidéis darle a like y suscribiros ¡Suscríbete! 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 Gracias.